Para hacer un buen mate, lo primero que tenemos que definir es al cebador. Si es un cebador experto o es un cebador que está recién comenzando. Después de eso, elegir una hierba. La hierba puede ser sin palito, con palito, que es lo más común que encontramos en el mercado. Para cebar un buen mate, necesitamos tener la cantidad justa de hierba mate, que sea el pocillo que sea, son tres cuartos de hierba mate. Luego, se tapa y se agita para eliminar el exceso de polvillo y para homogenizar la mezcla. Dejamos el mate en diagonal en 45 grados y ponemos un poco de agua tibia por el lado más bajo. Dejamos unos 30 segundos, un minuto, que se absorba esa agua, lo que hace que se hincha la hierba. Ponemos el lado más bajo hacia nosotros, tapamos la bombilla, la ingresamos por ese lado y la arrastramos hasta que quede en diagonal, pero opuesto a la hierba. Existen varios tipos de mates, están los más tradicionales que son de calabaza, hay forrados en cuero, vidrio, vidrio forrado en cuero, plástico, silicona... En realidad, lo que más recomendamos para alguien que está recién empezando, es que sea práctico. ¿Cuál es el mate que tú elegís siempre? Bueno, lo que más acostumbro usar día a día es la cerámica o el vidrio, ya que no interfieren en nada en el sabor del mate, son más fáciles de limpiar, que suele pasar mucho, pero uno se le queda de un día para otro, en estos no pasa absolutamente nada. Y ya como para ocasiones especiales o cuando salgo, ocupo bastante el de calabaza.